¿Sucios estancamientos? ¿Asquerosos desechos? ¿Excusados tapados? ¡Ya no más! Soy Mark Bill y este... Este es el Drain Jet, el destapador de excusados y lavabos de alta presión que usa el poder de aire presurizado. Solo coloca, bombea y usa su poder para destapar esas tuberías bloqueadas. El increíble poder de 30 PSI, libras por pulgada cuadrada de presión del Drain Jet, libera cualquier tipo de bloqueo instantáneamente. Tapamos esta tubería con trapos de papel de cocina, restos de ensalada, arroz, cereal, pan, otro trapo de cocina y le echamos agua. Ahora observen esto, la increíble presurización de aire del Drain Jet usa su poder a través de esta tubería para dejarla como nueva. El secreto es el diseño de la bomba de presurización que junta y almacena el aire. Tú solo jala el gatillo y obtienes un fuertísimo disparo de poder antibloqueo. Selecciona entre tres boquillas diferentes para que puedas eliminar cualquier tipo de obstrucción. Asegúrate de usar el poder presurizado que destapa cualquier tubería. Drain Jet, pídelo ahora.